Hola chicos y bienvenidos a un nuevo canal donde somos una piña Hoy volvemos con un episodio de Pokémon Realidad System Y chicos, lo siento por el audio de ayer, acabo de escuchar el vídeo Pero ya no hay vuelta atrás, ¿vale? No hay vuelta atrás Así que... vamos a... vamos al combate Vale, estábamos aquí contra el quinto líder del gimnasio Pokémon tipo siniestro y esperemos que nuestro vídeo Capdash lo haga de locos Desde lo más oscuro, la penumbra a mis Pokémon y yo te arrastraremos hacia las sombras Temblaré al ver mis poderosos Pokémon de tipo siniestro y los intimidantes nombres que les he otorgado Este será tu fin Pues chicos, vamos allá al combate contra el quinto líder del gimnasio Quinta líder del gimnasio, Kiara Vale, vamos a ver con qué Pokémon nos sorprende esta tipeja Calamal Vale, vamos a ver... demolición, demolición Ah, patada super alta Un tapie Hostia Vale Acabamos con el Calamal por lo menos Cuchillín No sé quién cojones es Cuchillín A Danis que tiene Somnífero Ahí está Importante Eh, buah, nos destroza Eh, vale, Somnífero Cuya nociva Verás tú Es que no lo puedo cargar Me acaba de destrozar a Danis Así en un momento, eh Con su puta madre, tío Vale, vamos con Capdash El Pokémon está dormido Así que con una demolición deberíamos acabar con él Vale, cuchillín al suelo Y ahora quiénes son los siguientes, tío Zarpón Mierda Pokémon este Vale, voy a meter a Luminara Vale Vamos a hacer Cabeza Hierro Triturar No me debería hacer gran cosa Vale, Cabeza de Hierro Ahí está Cabeza de Hierro de nuevo Uf, conmigo Ignio Vale, nada, nada, nada Ahora se va a curar con una poción Como si lo viéramos Vale, tiene una valla Hiperpoción de todas formas Así que la valla no le ha servido para absolutamente nada Vale, vamos con Cabeza de Hierro Aquí vamos a seguir a Cabeza de Hierro Esto no ha sido un crítico Alarido Sube el ataque Ah, no No Hostias Acaba con él, por Dios Numinara Vale, vale, vale Zarpón debilitado Cala mal Otro cala mal Es que tenía que ir a Capdas Pero como tenga otro ataque Otro puntapié de esos Me destroza ¿Qué ataques tengo con este, tío? Agua y psíquico Verás tú Ay, si le hago anulación Y este Quiero tierra Vale, a ver Estamos Estamos jodidos Es que voy a meter a Capdas No voy a meter a Capdas Es que no me queda otra Todos los demás están muertos No sé qué ha dicho Bolsa Vamos a darle una super poción Y a rezar Y a rezar Paz mental ¿Vale? ¿Vale? Nos gusta No sé cómo ha pasado Pero vale Vamos a hacer una patada Super alta Se hace otra paz mental No hacía falta No hacía falta Ni haber usado La super poción Yo aquí rayándome Ostias Pero no se lo ha bajado Vale, voy a hacer Demolición ahora No lo entiendo, tío Se está bajando todo No lo hemos matado No Esto era lo que había que haber evitado Tío Un crítico No le quieres hacer un crítico Vamos a hacer una patada Super alta Sigue con las paces mentales Este tío No entiendo nada Pero en realidad Se está subiendo ¿No? O sea Esto yo creo que está mal Un PS, tío ¡Hala! Pues ya está No sé qué ha pasado Si se ha buggerado el juego ¿Qué? La cuestión es que hemos acabado Con el calamar este Y ya está, ¿no? Este es el último Pokémon Que tenía Lo admito Tres Pokémon son más Quiero decir Más temibles Que los míos Vale, chicos Pues ganamos Al quinto líder Del gimnasio Hemos perdido Una vida Y a nuestro querido Danis Pero son cosas Del directo Cosas que pasan ¿Cuál ha sido mi fallo? Igual debo pensar Mejores motes No, simplemente Debo hacerme más fuerte Creo que he podido Aprender varias cosas De ti y de tus Pokémon Ten, toma esto Una merecidísima medalla Para ti Vale, obtenemos Nueva medalla, chicos Toma también Esta MT Al arido La siguiente líder Es Dara Para llegar a su gimnasio Tendrás que atravesar La ruta 12 Las tormentas de arena Son constantes Por allí Así que ten cuidado Y ya está Vale Vale, vamos a ver A qué Pokémon Podemos coger Quería ver la MT Al arido ¿Dónde está el arido, tío? Sí, insoportable Que baje el ataque Especial de los objetivos Tío Ah, pero también Quita vida Vale, es verdad Ahí me van a dejar salir Salir ya de tíos A ver Ahí van a transportarme Correcto Ahora Vámonos Vamos a curar Y a ver a quién Metemos en el equipo Nos hemos quedado Sin planta Lo cual No me gusta nada Vamos a curar Nos hemos quedado Sin planta Y no tenemos A nadie que venza Al agua, ¿no? Es más Somos bastante débiles Contra el agua Un eléctrico Estaría bien A ver Habría que coger a este Pero desearía tener Dos hielos La otra opción Sería meter a este O a O algarrobo Podríamos meter algarrobo Tipo fantasma Aunque tenemos Uno tipo siniestro Es que no lo sé Yo creo que el siniestro Es mejor que el fantasma Como lo veis La verdad es que tengo Tengo mis dudas Agua, roca, tierra Yo creo que lo vamos a coger Vamos a coger a este Vamos a coger a Edgar Ahí está ¿Dónde está el muerto? Vamos a quitar A nuestro querido amigo Vamos a quitar el objeto Este tiene objeto Este tiene objeto Pico afilado Sí Vamos a quitárselo Este objeto También vamos a quitárselo Vale 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 chicos Y ahora vamos a curar Ahí está Ruta 12 Ruta 12 Que eso está Mochila Qué pena Haber perdido ese Pokémon Pero es que el cuchillitas ese Si hubiésemos tenido al A Jaime Si le hubiésemos tenido Bien subido nivel Si no hubiésemos perdido a Piña En el capítulo anterior No habríamos perdido Ninguna vida aquí Pero bueno Permiso de entrenamiento Me importa una mierda Ruta 12 Está por aquí Vale Pues vamos hacia allá Igual habría que Teletransportarnos ¿Dónde estaba la ciudad Que tenía Las piedras, tío? Yo tengo alguna piedra a fuego No A ver aquí Piedad alba Piedad roja Piedad acero Ganaje Puta madre, tío Vale Vamos a A ver Es que no sé dónde era Aquí puede ser No, aquí no me suena La verdad O sí, eh Algún mercadillo De estos No hay mercadillo Ahí tengo una misión Bueno, vamos a ver con él A ver qué quiere ¿Cómo? ¿Ya he sido descubierto? ¿Has podido reconocer a un agente de la Policía Internacional solo con una mirada, eh? Eso es impresionante Poco puedo hacer ya Mi nombre es Hanson Guapo Mi nombre es Clave, por supuesto Así me llaman Escucha Me haría falta que alguien como tú Me echase un cable ¿No te crees que este edificio es bastante sospechoso? Estoy seguro de que esconden algo aquí dentro Lo que es más Creo que podrían tener una cuestión directa con el Team Rocket ¿Por qué lo has averiguado? ¿Por la R gigante que hay? Eh, una organización criminal de canto Necesito que alguien entre en el incógnito de investigar Y me informe a los alrededores Vale, sí Venga, toma esto Traje navideño Avísame cuando hayas acabado de investigar Aquí estaré Vale, bueno, me da igual No venimos a hacer esto Vale, pues No sé, tío ¿Dónde estaban las putas piedras evolutivas? Ah, aquí Piedra a fuego Vamos a comprarla Vale Y ahora ya nos volvemos Que no quiero, que no quiero No estoy volviendo el co Eh, Q Volvemos aquí Si me deja, eh El juego Perfecto Hostias Se ha rayado Escucha, escucha Que nos hemos transportado no sé dónde Ahora, vale Venga, vamos a la Ruta 12 Te imagino que se irá por aquí Pues parece que no Espero no tener que luchar contra nadie Bueno, la tía esta se iba a luchar Alba, ¿no era? Se iba a luchar a la Ruta 12 O sea que A entrenar Así que seguramente nos la encontremos Vale, estamos en la Ruta 12, chicos ¿Qué pasa? Eh, vale Me da igual Es como que me van mal los botones Ah, joder Estaba mal puesto esto Vale, tiene pinta de ser montañera Oye, ¿Captas me va a evolucionar alguna vez, tío? Uff, tengo arena en la boca Arena Arena tiene, eh Mal pensados Y son mal pensados Vale, me mandan a Clag Esto debería ser coser y cantar Para nuestro querido Capdash Se hace una demolición Ahí está, muy eficaz Joder, tío Podrías Eh, podrías por una vez en tu vida Evolucionar Y así por lo menos No nos quitarían vida innecesaria ¿Y a Clag no le zarandeo la arena? Claro, ¿no? Vale, acabamos con Clag Sin mayor dificultad Joder, tío Estas mierdas al final Que van quitando una de vida Y pod down, sí Aquí vamos a meter a Diras Ahí está Vale, vale, tranquilo Vamos a hacer Hidropulso Ostias Fua, me ha dejado temblando, chaval Es muy eficaz Pero no lo va a matar, eh Vale, ya enviar de Pokémon, chicos Es que Edgar Está muy bajo de nivel Aquí igual a lo mejor es Nubinara O Yvonne incluso Vamos a meter a Edgar, venga Vamos a meter a Edgar Quitamos Ostia, pues este está muy bien, eh Buah, nada, nada, nada Volvemos a cambiar de Pokémon Vale, el granizo ahora le pega Lo cual está muy bien Vamos a meter a Yvonne Aunque al ser tipo hielo el granizo no le hace daño Venga Bucla arena Bueno Tutu El granizo sigue pegando al hipo down La verdad es que el bucla arena le pega a mí, tío Vamos a hacer canturado, ¿no? Vamos a hacer canturado Hacemos canturado Somos más rápidos que él Y a tu casa A tu casa Venga Vale Sí ¿Qué movimiento tal? Maquinación Nada, olvídate Pirotecnia, sí Pirotecnia, sí Vamos a quitar el girofuego Vamos a meter pirotecnia Vale Y ahora vamos a curar Y también estaría bien comprar Pokéballs Ahora que lo pienso Porque creo que tengo menos 10 Vale Vamos a ir a comprar Pokéballs Vamos a ir a curar Y... Y nuestro querido Edgar Estaría bien Ponerlo Vamos a comprar Ultralor Vamos a comprar 20 Ahí está Venga Hasta luego Nuestro querido Edgar Estaría bien Meterle... Subirle de nivel Así de buen rollete Vale Vale Vamos a curarnos Tu, 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 tu Vale Perfecto Joder, tío Me he dado un lío con los botoncitos Y volvemos a ir a hacer la ruta 12, chicos Aquí Capdash no tiene sentido Que esté primero Vamos a poner... Si el que más sentido tiene que esté primero Es Edgar o Ivonne Se pone Ivonne Vale Vale, a ver que Pokémon capturamos Vale Piedra a fuego O sea, ahora Justo cuando la he comprado Me sale la piedra a fuego, tío ¿Hay algo? No A ver que Pokémon salen aquí Hostia Tepig 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 nos vendría de locos Por Dios Que me salga ese ¿Y este señor qué quiere? Vale, un combate Poco de dinero te quitará las ganas de combatir, ¿no? Pues no La verdad es que no Jolteon Oh, qué maravilla, chicos Qué maravilla Bombafango Sí, sí Tú hazme la agilidad que quieras Que no me puedes hacer nada Bombafango Ahí está Golpe crítico Maravilloso Le golpea la arena Nosotros no Pin misil Vale, nos queda cuatro de vida No nos preocupamos Tenía que mirar de poner los objetos Estos Pokémon Bueno, ya vale, ¿no? Bombafango Vale, a ver qué Pokémon saca ahora Camerupt Camerupt A ver Virash Por dos Fuego-Tierra Hidropulso Es que debería hasta matarlo O sea Por cuatro 98 No creo que le mate Ah, pues sí Qué poca vida tiene, ¿no? Vale, señor Diego Gracias por este combatito Que me ha regalado Vamos a venir por aquí A ver Aquí hay un objeto Hierro Pues vale Por aquí ¿Qué hay? No sé Vamos a ver ¿Qué hay? Por aquí Que me parece que aún había algo Activity Wonder Pero en realidad Si algo no es nada Vale Pues vamos a volver por aquí Vale Venimos por aquí Y chicos Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Teddyursa ¿A este no lo tenemos ya? ¿Por qué me suena Que ya lo hemos capturado A este Pokémon? ¿Cómo veo si ya lo he capturado, tío? Vale Vamos a tirarle una Ultra Ball De jajas Uno Dos Tres Fácil Vale Teddyursa ha capturado, chicos No este Pig No es lo que buscábamos Y vamos a ponerle un mod Este Teddyursa Vale Un segundo Vale Se va a dar Daniel Wolfs Este Teddyursa Daniel A ver Wolfs Daniel Wolf Venga, ahí está No es un lobo Es un oso Pero nos vale Vale ¿Quieres? No Vale ¿Y ahora cómo coño veo yo? Si el Teddyursa este Ya lo había capturado ¿O no? Vale Aquí hay un objeto Lo cogemos Un Ultra Ball Lo que acabamos de usar Y por aquí Por aquí parece que hay algo Pero parece que por ahí no se va Esto que es que te traga De toda la pinta, eh Mucho cuidado con eso Que no nos trague Las arenas movedizas Tormenta arena Vale Vale, eh Vale, chicos Pero vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Dadle un like si es así Suscribíos al canal si no estáis Ha sido un placer estar con vosotros Yo soy Pinaman Y recordad Que no todos los héroes llevan capa Un saludo, chicos ¡Adiós!